¿Qué onda chavos de Tucán México? Este es Heben y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo desbloquear un operador para que ustedes puedan entender más en su colección de Call of Duty Cold War. Esta vez vamos a desbloquear a Helen Park, les voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo realmente, lo vamos a hacer en el modo zombies para que ustedes puedan utilizarlo. De hecho, si ustedes compraron la versión básica, pues obviamente no tienen muchos operadores, así que creo que esto sería una buena adición a sus operadores. Comencemos con la guía. Bueno chicos, como les comenté al inicio del video, para conseguir este operador realmente es muy sencillo. El único requisito que nos piden para desbloquearlo sería completar la extracción tres veces de manera exitosa. Si ustedes son nuevos en zombies o están jugando por primera vez Cold War, no sabrán qué es eso de la extracción o es muy nuevo para ustedes el mapa. Bueno, a partir de este Call of Duty añadieron una nueva variante que se llama la extracción. Esto te sale a partir de la ronda 10 cuando juegas en The Machine y después cada cinco rondas. O sea, estamos hablando que en la ronda 11 es cuando te va a salir este letreo de extracción. Lo único que tenemos que hacer es que cuando lleguemos a la ronda 10 lo activemos y posteriormente a eso vamos a tener que dirigirnos a la zona donde se encuentra el Queer Revive. De hecho, yo les mostré la ruta para que ustedes puedan llegar. Asimismo, lo único que tenemos que hacer es que cuando lleguemos a esa zona nos va a pedir que matemos a una cantidad específica de zombies en el tiempo que tenemos, que es un minuto y medio. Por eso les recomiendo que sigan la ruta que les mostré para que lleguen lo más rápido posible y comiencen a matar a todos los zombies que les salen en ese momento. Les comento, ustedes en las rondas bajas están acostumbrados a que los zombies sean lentos, sean débiles, pero cuando hacen esta extracción los zombies son muy veloces, son muy fuertes y hacen bastante daños. Es por eso que les recomendaría que chequen las otras guías de cómo conseguir el arma especial para que la puedan utilizar para el momento de la extracción, así como también podrían comprar la máquina de guerra o mejorar su arma. Una vez que ya eliminaron a todos los zombies, lo único que tienen que hacer es esperar que el helicóptero baje, nos va a salir la opción de interactuar y podemos subirnos a él. Al haber hecho esto tres veces nos va a salir el letreo, felicidades, has desbloqueado a el park y con esto ya tenemos un nuevo operador. Chicos, espero que les haya gustado la guía, les haya servido, si les sirvió, compártanlo con sus amigos. Mientras tanto, yo me despido, espero que dejen algún comentario, activen la campanita para que en YouTube les notifique cuando suba un video y yo mientras me despido. Este es Kevin, hasta luego, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!